hardcore gamer hola que tal chicos y chicas de tol youtube aquí Rayboy con una nueva noticia del bazar de xbox live así es apenas el día de hoy se lanzó en juegos en demanda lead for dead 2 bueno realmente es uno de los juegos es uno de los juegos de los que me gustaría recomendarles para ustedes para que lo compren y los que ya lo han jugado pues seguramente querrán descargarlo en su historial de descargas en su cuenta y pasar buenos momentos matando zombies como pueden ver está a solo 499 que son unos 2000 y tantos microsoft points no se cuanto pero bueno lo bueno es que ya están las force dead 2 y bueno malos mapas bueno creo que los mapas ya estaban anteriormente pero bueno la nueva noticia es que ya lo vas a poder descargar y bueno y la otra noticia sería de que muy pronto voy a subir un video tutorial y en ese video tutorial me encantaría recomendar tu canal y bueno si eres uno de los canales que que apenas empiecen en youtube y bueno quieres una ayudadita quieres una manita de gato del señor gato pues bueno este mandame un mensaje privado con la palabra recomienda mi canal y bueno cuando suba el siguiente video seguramente estaré recomendando tu canal y bueno eso sería todo no se les olvide este darle like y de favoritos que eso ayuda bastante al canal y bueno si pueden pues ahí este ya saben mandenme el mensaje si quieren que lo recomiende etcétera y vean mis demás videos y bueno creo que es todo nos vemos chao